Antes de empezar con el vídeo, por aquí tenéis el ganador del sorteo anterior. Muchísimas felicidades para ti y nada chicos, empezamos un nuevo sorteo de pavos para Fortnite. Básicamente para participar lo único que tenéis que hacer sería darle like a este vídeo, suscribirte al canal si todavía no lo estás y por último poner un comentario sobre el viajero oscuro. Y básicamente si le das like supongo que vas a poder conseguir el viajero oscuro más fácil en Fortnite. Chicos, dicho todo esto, podemos empezar con el vídeo. Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo sobre 6 cosas que no sabías sobre el viajero oscuro. Como ya sabéis, esta justamente es la skin del viajero oscuro, que la podemos conseguir únicamente en el pase de batalla de la temporada 3. Así que bueno, esta skin oculta varios secretos, los cuales los vamos a empezar a ver ahora. Número 1, el personaje que está dentro del viajero oscuro. El viajero oscuro oculta algo tras ese traje espacial. Y es que obviamente Epic Games tendrán que haber puesto una skin de base, un personaje de base, para poder hacer esta skin tan chula. Este personaje que los oculta dentro es este que estáis viendo por pantalla. Básicamente este es el personaje que está en la portada del juego. Y algunos de vosotros, pues lógicamente querréis saber por qué es este personaje el que está dentro y no otro. Pues por dos sencillos motivos. El primero es por la imagen que estáis viendo en pantalla. A un chico se le bugueó básicamente el baile del personaje del viajero oscuro. Y le aparecía ya básicamente la que sería el personaje que estaría dentro de esta skin. Y el segundo motivo en el que todos vosotros podéis participar, podéis comprobarlo por vuestra cuenta. Sería mirando muy de cerca a la skin del viajero oscuro. Justamente cuando te vas acercando poco a poco a su cara, podrías ver perfectamente lo que sería el personaje que se oculta tras la skin del viajero oscuro. Número 2. La primera skin animada en Fortnite Battle Royale. El viajero oscuro, como veis aquí en pantalla, fue la primera skin animada desde el inicio del juego en Fortnite. Simplemente lo que yo creo que a todos nos llama la atención sería esas luces naranjas de cintura para arriba que va brillando de más a menos intensidad. Y luego por los tobillos también tendría y las botas también veríamos más luces naranjas que van como aumentando la intensidad de la luz de más a menos de color naranja. Pues en el tercer pase de batalla, esta fue la primera skin animada desde el principio del juego. Y desde ese momento hemos podido ver otras skins como la del chico y la chica con las cosas brillantes que veis en pantalla. Básicamente toda la parte roja que tiene el traje iba cambiando entre diferentes tonalidades de rojo y era la verdad es que bastante llamativa. Número 3. Las botas del viajero oscuro. Si chicos, yo soy el primero que para nada se dio cuenta de esto y es que si nos fijamos podemos ver en algunos movimientos como por ejemplo cayendo del autobús que en la parte de la suela de las botas está escrita en cada bota la palabra space que significa en español espacio. Estas palabras como ya digo a veces son más difíciles de ver porque cuando las luces se ponen a brillar más hay menos claridad para leer bien estas letras. Pero bueno, en todo caso tenéis aquí por pantalla estas letras escritas en las botas para que lo podáis ver perfectamente. Número 4. La skin que fue cambiada para ser menos oscura. Justamente en el inicio de lo que sería el pase de batalla de la temporada 3 esta skin del viajero oscuro cuando llegabas al nivel 70 y la conseguías te dabas cuenta de que era totalmente negra y solamente si la veías se distinguía lo que serían las luces naranjas de la skin. Que ni que decir tiene que con esto te puedes camuflar en cualquier parte del mapa sin que te vean. Y bueno, en base a esto lo que hizo Epic Games fue sacar una actualización para mejorarle un poquito los colores. Le añadieron varios colores nuevos como el gris y el verde básicamente de camuflaje. Más que nada para que esta skin no fuese tan oscura y tuviera un poquito más de luz. Número 5. Las skins legendarias en el nivel 70 del pase de batalla. Como ya lleva pasando con los dos anteriores pases de batalla, el segundo y el tercero en el que estamos ahora mismo, para conseguir una de las dos skins legendarias que había tenías que llegar mínimo a nivel 70. Y bueno, como os estáis dando cuenta estas dos skins tienen en común cosas como por ejemplo que las dos aparte de ser legendarias y desbloquearse en el nivel 70 son skins oscuras y terminan de la misma manera. Y con esto a lo mejor Epic Games en el próximo pase de batalla pues puede añadir alguna skin que siga de la misma temática. Número 6. Solamente vas a poder conseguir esta skin por tiempo limitado con el pase de batalla de la temporada 3. Una vez terminada esta temporada, o sea los dos meses y una semana que dura cada pase de batalla, no la vas a volver a poder conseguir. Básicamente esto a mi me basó en la temporada 2, con el caballero oscuro que yo lo quería conseguir. Por el momento no sabemos si estas skins estarán disponibles por ejemplo en la tienda para que la podamos comprar con pavos. Es decir, tener una forma alternativa para conseguirlas. Así que chicos, yo lo que os diría es que aprovechéis ahora al máximo para que la podáis conseguir porque es que está chulísima. Pues nada chicos, este era el vídeo que os quería traer sobre las curiosidades o los secretos del astronauta oscuro o del viajero oscuro. Así que nada chicos, si os ha gustado este vídeo agradecería muchísimo que le dieseis un buen like a este vídeo para hacerme saber que queréis más vídeos del estilo. Así que chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.